Mi ciudad de Chinampa en un lago escondido Es el soncle que busca en donde ha cernido Reguilete que engaña la vista al girar Es un sol con penacho y sarape de teador Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Gracias amigos, mil gracias Esta noche es una noche muy especial Pues hace unas semanas estuvo con nosotros Un hombre que admiramos, que respetamos, que queremos muchísimo Yo quisiera pedirles que le tributáramos el aplauso más grande Que se le puede ofrecer a un ser como él Que nos ha dado tanto a todas las gentes que estamos dentro de este medio Bueno, hemos preparado para él una pero muy merecida Actuación de todos nosotros porque son muchas sorpresas Un homenaje para un señor que ha dedicado su vida Una vitalidad y un entusiasmo que parece mentira Yo que estoy tan cerca de él Me doy cuenta Yo quisiera tener su espíritu desde luego Esa fortaleza tan maravillosa que él tiene Su cuerpo y su alma Están vibrando siempre con la música mexicana Él es el maestro Silvestre Vargas ¿Qué le dice el señor? Muy buenas noches Maestro Muy bien maestro, siéntese por favor Gracias por... Le voy a poner el micrófono Maestro, siéntese por favor Todos Lo queremos mucho Me voy a sentar Para que él nos hable Nuestro querido maestro Dicen que hay Maestro una leyenda Acerca de De su nacimiento Donde marca Un nuevo camino A la música A la canción ranchera Nos puede usted hablar De eso También queremos Que nos diga Porque son Tan breves las Preguntas maestro Que nos diga también Donde nació usted Y todo lo que Usted quiera decir A todo este público Que ha llenado este estudio Para venir a su homenaje Como no, con mucho gusto Yo nací en Tecalitlán, Jalisco El 31 de diciembre De 1901 Al finalizar el 1 El 31 de diciembre Eché mi primer grito De independencia Sí, sí, sí Le presento maestro Mire Este grupo de muchachos Que son de Garibaldi Vinieron a su homenaje Maestro Muchísimas gracias Quiero hacerles un aplauso Maestro Hemos invitado A los mejores grupos De México A los muchachos Del Bariachi México De Pepe Villa Pepe Complele cansado Sí Le mandamos un abrazo Lleno de amor Un abrazo para ti Pepe Que nos aliviemos Muchas gracias muchachos Aquí tienen a su maestro Le dan un abrazo A Pepe A su director Gracias muchachos Tomen asiento por favor Ahora Vamos a recibir Al mariachi Oro y plata De Pepe Chávez Un aplauso Aplausos 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 Siéntese muchachos Un aplauso por favor Aquí están maestro Todo este grupo Que gran sorpresa Me han dado Me has dado De verdad Ahora Te agradezco mucho Lola Esta grande sorpresa Que me has dado Y todavía Tenemos más Todavía Bueno A ver si me aguanto Sí Porque ya nos pusimos Hace ratito Al mariachi 70 De Pepe López Aplausos A mi falta Que unira Este grupo Maravilloso Maestro De México Bravo Y ahora Queridos amigos Tenemos Con nosotros A su mariachi Maestro A su mariachi Vargas De Tecalitlán Aquí está Bravo Viva México Viva 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 Bravo Hermoso Viva la música De México Ahí nomás Sí señor Y ahora Y ahora